Puede llover sobre la jada El contador de taxi para alguien de pie Limpia sus capas junto a mi Me recuerda mucho a ti Unidad es un parabos Ganas de hablar y no mirar En un local lleno de trampas Pienso en ti Pienso en tu corazón Y al despertar Venme al lado de lo que siempre pudimos hacer Segunda clase en mi cielo Tú gritándome, te olvidaré Sólo en el hotel De la calle del perdón Los recuerdos con espinas De la que te roto un corazón Y el venido del miedo Que te pierdas las heridas Que salgan de ti Que empezó la vida Y es que sin tú Sabes mi amor Que desaparece con todo La venta es llena No vive herida Ni tu perdón Es cosa mía Sabes mi amor Vuelvo a la vida que dejé Somos tres para comer Y al regresarte Y al regresarte Esperando Con tu sonrisa Y al que se entiende De mi traición Al ver tus ojos Dándome su amor Solo en el hotel De la calle del peor Los recuerdos con espinas Que te rompo el corazón Y el venido del miedo Que te pierdas las heridas Que salgan de ti De su vida Y es que sin tú Sabes mi amor Que desapareco yo Que desapareco yo Que desapareco yo Solo en el albedrán Que te rompo la vida Que desaparece Que buen día Que todo, amor Que yapıyor Queada la voz Todas las 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 mismas Que a todos las 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 mascaras Que Bayer